La diversión llegó con Merendina Duz. Dos sabores, dos coberturas y dos rellenos. En un solo quiquito. Tenés que probarlo. Encontrarlo en los principales supermercados y pulperías del país. Merendina Duz, ingeniosamente divertida. Nosotros entendemos que estás, porque este programa ya va a comenzar. Hola niñas, ¿han visto a mi mami? ¡Ay, qué cosita! Ay, sí, su mamá los anduvo buscando por todo lado, como loca. Es que me entretuve con un titiritero que no paraba de hablar. ¡Ay, qué chico! ¡Ay, qué chico! ¡Ay, qué chico! Otra, 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 otra. Hola, ¿te gustó el show? Estuvo buenísimo, me reí montones. Sí, qué bueno, me alegra mucho. Es muy difícil manejar las marionetas. Bueno, todo requiere práctica, pero ¿por qué no practicas? ¿Lo puedo intentar? Claro. Vas a manejar a Willy. Muy bien, Willy, vamos a ver. Esta sería tu mano derecha acá, y esos son los pies de Willy. La idea es que trates de mantener los pies de la marioneta en el piso y la espalda de la marioneta recta, para que sea un poquito más humana el movimiento. Con miles costos lo puedo manejar un poquitito. Bueno, pero es solo práctica, nada más. Bueno, definitivamente me doy cuenta de que sí es un poco complicado manejar estas marionetas. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender? Bueno, para manejar a Willy, específicamente esta marioneta, duré tres meses. Tres meses para desarrollar lo que es la rutina de él, los movimientos y todo el trabajo en escenario. Pero ya después que tienes la rutina montada, es mucho más fácil ya poder practicar con otras. ¿Y de dónde son estas marionetas? Vienen de Praga, de la República Checa. Muy lejos. Muy, muy lejos. Son esculpidas a mano, totalmente hechas a mano, en madera. Todas las piezas son de madera y eso es lo que los hace distintos y les da una buena presencia, ¿verdad? ¿Y te gustaría darle algún mensaje a todos los chicos? Todos tenemos un talento. Nada más es practicar, como lo estaba haciendo Vale ahorita con la marioneta. Y simplemente es mucha práctica, mucha disciplina y a lo mejor se pueden dedicar al 100%. Lo siento con ese sueño que tienen ahorita. Sí, porque el talento que vos tenés simplemente es chivísima. Porque no cualquiera puede manejar una marioneta como estas también. Muchas gracias. Y si lo queremos contactar, ¿qué debemos hacer? Ok, tenemos nuestra página en Facebook, marionetas de Praga y el número de teléfono es el 8836 1560, ahí nos pueden ubicar. Buenísimo, porque estas marionetas están súper chivas, así como para ir al show y ponerle demasiada atención, porque en este ratito me divertí demasiado y más con el baile de Willy. Eso es, muchas gracias. Y bueno chicos, yo me quedo acá aprendiendo cómo manejar las marionetas. Ustedes sigan con más de Reg Elementos Transformate, vos también. Chao. Bueno, sigamos aprendiendo. Tengo mucho calor, aquí es muy caliente. ¿Y cómo es el clima en tu país? En verano es fresco, pero el invierno es tan frío que todo se ve blanco. Qué chiva. Ay, aquí no neva. Qué lástima, porque es muy bonito ver cómo los animales se organizan para protegerse del frío. ¡Los animales! Un toro muy inteligente decidió construir una cabaña para protegerse del frío del invierno. Hola toro, ¿qué haces? Hola, hago una cabañita para cuidarme del frío. Ah, yo no necesito eso. Una de mis alas me sirve de almohada y otra de cobija. ¡Suerte! Por favor, Torito, déjame entrar. Tengo mucho frío. Es que no cabemos y la cabaña es muy pequeña. Bueno, pero si no me dejas entrar, voy a derribar la casa. Uy, es que sí que son bien montados. Mi ala será mi almohada y la otra mi cobija. Ay, sí, 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 sí. Pasa, pasa. Uy, pero qué delicias veo ahí. Un toro en salsa y una sopa de gallo. Ya no voy a tener hambre. Así los animales se dieron cuenta que la unión hace la fuerza y juntos se defendieron del frío y de los animales comelones. ¿Vos crees que todo lo que nos están diciendo es cierto? Mira, animales y muñecas que hablan y pájaros con alas de fuego. Pero hace cinco minutos estábamos hablando con un muñeco. Mira, ya desapareció. No te muevas, porque nos vamos a una pista de hielo a recibir clases de patinaje. ¡Qué chiva! ¿Te imaginas? ¡Como en el pueblo norte! ¡Genial!